... Bueno, concejal Contreras, presidente del Consejo Liderante, ¿ya se ven ganadores con este 10% arriba que según la concejal Claudia Sef anunció hace unos minutos? Sí, realmente creemos que la tendencia es irreversible, no tenemos exactamente la diferencia con la cual estamos triunfando, pero sí sabemos, por los datos que van llegando y por las mesas testigos que han sido recogidas de los diferentes circuitos electorales del distrito que estamos ganando en todas las zonas, con lo cual creemos que, como te decía, que realmente es irreversible el triunfo este 11 de agosto en Las Pazos, que por supuesto es eso y que va a hacer que redoblemos el esfuerzo, que templemos el espíritu para llevarle a nuestros vecinos la propuesta para el día 27 de octubre en las elecciones definitivas y agradecerle a cada uno de nuestros vecinos que han creído en nosotros, que han creído en nuestra propuesta y que nos dan un voto de confianza y por eso es que realmente tenemos una responsabilidad mayor de aquí en adelante. Con todos los otros números que se manejan de otros partidos, ¿el Frente Renovador los va a llamar a ser parte para ganar el 27? Sí, realmente nosotros planteamos una convocatoria amplia, una convocatoria a todos los sectores con diferente pensamiento, a todos aquellos vecinos que estén creídos de que es posible cambiar una metodología de conducción política, que es posible que podamos construir a partir del diálogo y no de la pelea, que es posible que escuchemos a los vecinos y juntos con ellos podamos modificar situaciones de nuestro distrito. A todo eso estamos dispuestos a sentarnos, a conversar, a sumarnos en igualdad de condiciones y poder de esa manera pensar, como te decía, en una mejor calidad de vida para cada uno de nuestros vecinos. Creemos que Moreno se merece esa posibilidad, que nosotros tenemos que como Frente Renovador llevarla adelante, llevar esa propuesta y eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana mismo hasta el 27 de octubre. En el 2009 de Narváez dio el gran batacazo de ganarle al kirchnerismo. Bueno, más a lo de hoy, ¿no tienes miedo de repetir lo que hizo de Narváez que hoy salga tercero? No, no, y te explico por qué, porque este espacio nació de otra manera. Este espacio nació a partir de, en un principio, 8 intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que hoy se conformaron en 20 intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que son dirigentes con reconocida capacidad de gestión, dirigentes que se atrevieron a dar el paso de pensar en pelear por sus necesidades de su distrito, que han conformado un grupo político fuerte, interesante y que eso va a hacer que seguramente se sigan sumando a este espacio otros dirigentes de la Provincia de Buenos Aires y otros espacios políticos de la Provincia de Buenos Aires que van a hacer que esto crezca y sea realmente una alternativa política en la Provincia de Buenos Aires y que pueda pensarse a nivel nacional confluir en otros espacios pensando en el 2015. 2015, ¿Contreras cómo lo es? ¿Candidato a intendente? Yo me veo en este momento pensando que mañana lunes tenemos que seguir, que el día miércoles tenemos una sesión ordinaria, que tengo una responsabilidad institucional a la que cumplir y trabajar todos los días para llevar adelante esa propuesta de hacerla creíble. De la única manera que vamos a poder hacer creíble lo que nosotros planteamos a nuestros vecinos es a partir del trabajo. Yo me veo desde ahí, me veo trabajando para el 27 de octubre y después del 27 de octubre veremos quien nos conduce hoy, el intendente de Tigre, el compañero Sergio Massa, qué es lo que va proponiendo como destino político para este Frente Renovador. Con este envío, y es la última, ¿se ven peleando la intendencia? Con este envío, creo que estamos en condiciones de pelear la intendencia, por supuesto, y Massa está en condiciones de pelear cualquier posicionamiento político que haga que sea posible llevar adelante esta nueva alternativa a partir de las propuestas.